La Brigada de Instructores de Arte José Martí en Manzanillo desarrolló hoy su Consejo Municipal para analizar el funcionamiento interno y las perspectivas de trabajo para el año 2024. Félix Nelson Sierra Avilés, presidente de este grupo en el costero municipio, dio lectura al informe central que recogió las principales actividades desarrolladas en 2023, entre ellas las vinculadas a entidades culturales, de la salud pública, centros laborales y recorridos por sitios históricos. Resaltó Félix Nelson también el desempeño de la Colmenita Corazón Gigante y del proyecto teatral GIA. Se refirió luego a la falta de sistematicidad en el trabajo comunitario de otros brigadistas, la poca participación de los instructores de arte en los trabajos hechos y los eventos fuera del municipio. Por su parte, los asistentes demandaron mayor apoyo a los proyectos en las diferentes manifestaciones, el acceso a becas nacionales y la coordinación de acciones para lograr mejores sinergias. La asamblea fue presidida por Roy Cisneros Ramón, primer secretario de la UJOTACEN Manzanillo, y por Romicel Garcés Martínez, responsable de la esfera político-ideológica de esta organización juvenil en Granma. Pedro Zamora y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.